Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. ¡Suscríbete al canal! ¡No, de piedra! Estoy construyendo ahora mismo. En una semana o dos... Salmón. Un hombre tonto, si es que no se te puede pedir mal. Tiene un problema, el vecino, por la pared. ¡Mira, que te va a meter en mi habitación! Estoy muertísimo. Estoy muerto. Estoy muerto. Lleva revolver el jambo, tío. Le pega un mochiquito y se pone corriendo un muro de piedra, tío. No lo veo por aquí. Yo creo que se ha hecho la tarjeta y se ha pirado, o no lo sé. Aquí se van a poner una... Ah, míralo, lo veo, lo veo. A vivir. Lo veo. Loco, hueles que te cagas. ¿Qué haces allí mirándome? Mira, mira. Mirándome, ¿lo veis? Mirándome. Vaya, me... Me... Madre, que me ha hecho todo el baite, tío. Menos más... Menos más que eres malo. Desgraciado. Menos más que eres malo. Y mira el nombre que tienen ahí. Stalker, ¿sabes? Menudo baiteo me ha pegado. ¿Estás ya? Y se va a correr para dentro. Vale, lo tengo aquí. Me he matado. Me va a matar. Estamos bien. No es que estamos murados, tío. Es que es muy lenta la espada, tío. Otra vez. ¿Qué? Viene uno, viene dos, vienen dos. Dos torres, 110. Quita el fusible, diablo. Vamos a venir. Quita el fusible. Quita lo que no sepan que estoy aquí. Ah, se ha quedado todo que son dos. Todo encima mío. Me han tirado aquí. Y hay otro en la carretera, tío. No hay nadie aquí. ¿Eres tú, no? Sí. ¿Quieres un arco? Venga. Está hecha llevo, qué piada por ahí. Madre mía. ¿Cómo voy a levantar el whippet, tío? Vamos a ver si no tengo aquí algunos escondidos. Mira, otro cuerpo SMG. Si es que se viene, loco. Lolo, casi todo al verde. Otro. Diablo, ¿tienes las piezas del coche, aprendías? Alá, una motosierra, loco. Yo. Están apuntando con arma, ¿eh? Yo. Me han dado con... Con deto, con arco. Me han tirado, tío. ¿Qué? ¿Qué falso? Va un hit acá. Bueno, primico. Los miembros del canal están activos. Así que si queréis apoyarme económicamente, este es el momento. Obviamente, esto es opcional. Así que dejando un like, dejándome un comentario, ya me estás apoyando más que suficiente. Gracias por vuestro tiempo. Seguid disfrutando del vídeo. Muerto. Ahí se está andando fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué onda, será? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, Dios. Madre, madre, madre. ¿Cómo no eso, eh? Pues bien, vamos, vamos, vamos. Deja de picar. Dos. Arriba o abajo. ¿Uno muerto? Bueno. ¿Todo uno por detrás? Ya, va. Muerto. Muerto el de atrás tuyo. Veo que siempre estáis explotando la meta de 450 likes, así que en este vídeo os voy a pedir 600 likes para otro vídeo pasado mañana. No, 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 no. No, pues dale, dale, dale. Están las cajas. Las he visto atravesar la pared, se atravesar y las texturas. Madre mía, los cuerpos S me gestan de oferta, bro. O ya estaría. En un principio de huipe es muy importante farmear al máximo, sobre todo si tienes armas. Por eso os he estado mostrando como he sacado todas las tarjetas y como hemos ido farmeando. Porque si no, si tenéis demasiado y vuestra base es super pocha, os puede pasar lo que vais a ver a continuación. Como podréis estar viendo, tenemos la base ya bastante levantada, muchísimas armas y componentes y estamos preparados para lo que sea. Y ojo, es cuestión de ponerse en serio, esto solo nos llevó dos horas de huipe, así que si os ponéis, lo podréis conseguir. Tira al detrás de una. Te he dado dos nomás. Tira otro. ¿Ahí metió el otro? Sí, sí. Ahí pegado, te pego, ahora no se puede llevar. Madre mía. Madre mía, la caja de combos que hay. Aquí arriba. Me estoy yendo yo ya. Armario, es mío. Oh, 300 de H1, bro. Hago plan y martillo, es cierto. Molino de todo, brother. Uuuh, que... Trate un satchel O2. Estos están en el cargo por ahí. Madre mía, que caja de combos, loco. Los esperamos. Estoy yendo para allá. Ahora los esperamos también, sí. Pero hay que petar la puerta de madera, la siguiente, para romper sacos. ¿Estás empezando a hacer arriba, tú, eh? No. Estás ahí detrás de ahí. Que están ellos por ahí, ya te lo digo yo. Tramas. Vale, dos tíos que están en la que he dicho antes de RDA. ¿Qué está pasando, bro? Un churri y Hazi. Uno muerto. Se rompió el armario, voy a poner uno, eh. Coge todo lo del armario que pueda dar, ¿vale? Toma, scrap y eso. Se ha quedado todo rayado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con este loot? Con Woodhouse. Woodhouse, what the fuck are you doing? ¿Qué es lo que está haciendo? Tira la lista, tira la lista. Creo que hay mucho TC, ¿verdad? ¿Podemos tener la base back cuando estás terminando con eso? ¿Puedo demolizar esto? No puedo demolizar. Entonces, puedo dar tu base back. Es vulnerable, hombre. ¿Qué estás haciendo, chicos? Wood base con este loot. ¿Qué es lo que está haciendo? Te veo con MP5 cuando empezaron el wipe. Entonces, ¿por qué vas a hacer esta base? Básicamente, me estaban pidiendo que le devolviera la base. Cosa que no puede ser porque en este servidor devolver una base está prohibido. Lo que él estaba preguntando es que no entendía cómo tenían tanto loot. Ya que al principio de Wipe los vi con MP5, con armas y tal. Todo ese loot que tenían, como estáis viendo, que es muchísimo. Y no fueron capaces de mejorar las paredes. Y bueno, ahora os presento a estos. Estos son los que estaban disparando al cono cuando estábamos nosotros dentro de la base raírada. Viven justo debajo. Creo que se metieron con las personas equivocadas. Así que ahora toca explicarles quién manda en esta zona. ¿A cuál le vais a enchufar? ¿A la puerta de garaje? Tira para la puerta. Queda uno. Vuelve. ¿Vale? Juro la puerta de la puerta. ¡Súbeme, súbeme! Voy para allá. ¡Súbeme! Van a morir por cheto peta. ¡Súbeme, súbeme! ¡Prepárate para subirme, eh! ¡Cuidado que puedes salir por la puerta delante! ¿Cómo no me subes? ¡Güey! ¡Súbeme, súbeme! ¡Aplosiva le he tirado! ¡Vado lo mismo! ¡Se ha apagado esa H! ¡Súbeme! ¡¿Es aplosiva?! ¡Súbeme ahora! ¡Súbeme! ¡Oh, blano! Le quiero romper el búnker. Ahora le picamos la pared, loco. Yo vete arriba ahora, Thor, y rifle acá arriba. Yo arriba no le hemos hecho casi nada de daño. Vale, espérate, espérate, espérate. Que se le ve el búnker. Hay ahí caja. Se le ve aquí abajo. Se le ha roto, ¿no? Espérate. Ha tomado por calo. ¡Oh! Está encerra en el búnker con todo. ¡Para, para, para! ¡Vosotros! ¡Quieta, quieta! ¡Para mí, para mí! ¿Te ha quedado tú? ¡Para mí, para mí! ¡Con el pecho, con el pecho! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Se está yendo para la puerta de atrás! ¡Como! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos por culo! ¡Hola! ¡No tiene nada! ¡No tienen ni compo, loco! ¡Lo tienen en la casa de al lado! ¡Ni compo tienen! ¡Eh! ¡Pero autorízate en el armario! ¡Hijo de mi vida! ¡Oye! ¡Pero escúchame! ¡Autorízate en el armario! ¡No! ¡Te ha matado, Torres! ¡Te ha matado! ¡Eh! ¡Me tira, eh! Encima de la montaña, aquí ¿Cuántos son? ¡He visto uno! ¡Me han tirado! ¡Oh Dios! ¡Me han pegado! ¡Muerto! ¡Me tira otro! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Para! ¡Muerto! ¡Se ha matado! ¡Para para ir! ¡Hay uno ahí, eh! ¡Con el juzgado! ¡Muerto! ¡Muerto! Cállate Torres, cállate Torres, cállate Torres. Uno muerto, doble murcha. ¿Murcha? Lo tenéis encima, ¿lo mato? Casi lo mato, tío. Casi se ha ido, Torres. Lo mato por la espalda ya. ¿Ha muerto? Pues salió por pata, pero bueno, movimos todo el loot y nada más en este capítulo, chavales. Si os ha molado, ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros si sois nuevos, activar la campanita y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!